Una vez más quiero reiterar que la desesperación de los concejales de oposición que responden a quienes tienen sumido al pueblo cruceño en un paro de 35 días pretenden vincular una vez más a nuestro alcalde Johnny Fernández con personas que realizan desmanes en las diferentes rotondas y puntos de la ciudad. De forma categórica y contundente, quiero decir que las declaraciones realizadas en las últimas horas por el concejal Federico Morón de querer vincular a nuestro alcalde Johnny Fernández en una disputa de vecinos y agresiones a la prensa realizadas en las últimas horas carecen de total veracidad dado que de cierta manera son entendibles por la actitud y beligerancia que le son características a este concejal. Para aseverar algo es con pruebas en la mano y no es producto de la desesperación o en un estado de alucinación. Nosotros como gobierno municipal queremos de manera contundente mostrar que las personas que agredieron a la prensa en la avenida San Aurelio y Tercer Anillo no son funcionarios del gobierno municipal. La señora Selva Contreras Zupayave, aquí tenemos el certificado negativo del funcionario municipal. Lo mismo tenemos el certificado negativo del señor Luis Carlos Baca Contreras que tampoco es trabajador municipal. Por eso es que decimos que debemos ser responsables cuando hacemos aseveraciones de este tipo. La señora que agredió a la prensa Selva Contreras Zupayave es funcionaria de la maternidad Percy Bolan. Ese nosocomio pertenece a la administración de la gobernación. Si existiera algún funcionario municipal que esté involucrado en actos reñidos contra las normas y las buenas costumbres, por instructiva de nuestro alcalde Johnny Fernández, será pasible a sanciones y a procesos internos de acuerdo a las normas municipales. Mientras tanto, nuestras unidades de aseo urbano, salud, frigorífico municipal, Defensoría de la Niñez y otras como Seguridad Ciudadana están atendiendo las emergencias que se presentan porque esas son las instructivas de nuestro alcalde Johnny Fernández, no dejar desprotegidos a los vecinos ni a la ciudad que tanto ya han sufrido en estos 35 días de paro.